Hola fantasmitas y bienvenidos al Cringe Paranormal Vean esta preciosura de la vida, Cringe Paranormal Oh, ¿qué es esto? Híjole, ya les había platicado yo que esto estaba ya en curso Toda la merch así de fantasmitas y demás Así que esto solo es una muestra de lo mucho que se viene Estoy súper, súper emocionada Y les quería enseñar, no me aguanté O sea, me dieron así de que mira cómo están quedando Y yo ya me la quise poner inmediatamente Y dije, yo se las quiero enseñar a mis fantasmitas Sí o sí, ya Y véanla, está hermosa Y les dejé unas fotos también y unas historias en Instagram Para que la vayan a apreciar mejor ahorita Porque estoy súper chaparrita A ver si me subo más Ok, se puede notar más Pero en Instagram... No, es que si no salgo cortada En Instagram les acabo de dejar fotos y videos de la playera Y demás... Ay, pero no tienen una idea todo lo que se viene Y ya está a punto de salir Pero quiero que la vayan viendo Y va a estar disponible muy, muy pronto Y todos los fantasmitas vamos a hacer cringe para dormir Pero bueno, fantasmitas Para que no me digan María José, ¿te la vuelan? Dos minutos o tres de introducción Creo que son demasiado Bueno, el día de hoy traemos un caso Que hasta amigos míos me etiquetaron en todos lados O sea, no nada más ustedes Sino amigos míos también De una personita en internet llamada Brenda Zambrano Brenda Zambrano estuvo en un programa mexicano Y pues de ahí tiene sus seguidores, su fama y demás Pero últimamente todas sus historias tienen alrededor de nueve semanas Entonces pónganle ustedes que empezó hace unos tres meses más o menos O un poquito menos Entonces bueno, pues que les pareces Ya nos vamos directo a este caso Vamos a apreciar una vez más la playera de cringe para dormir Y ahora sí, vámonos directo Recuerden suscribirse antes de que se vayan Este canal les va a encantar Les va a encantar ser parte Parte, parte de la familia Fantasmita Y bueno, les dejo mis redes sociales Van a estar apareciendo por aquí Les digo, síganme en Instagram para que vean bien como a detalle Facebook, Twitter y TikTok también Ok, ahora sí, vámonos directo a este video Ok Fantasmitas, pues miren Este, o sea, les voy a dar como un resumen De lo que ha ocurrido en casa de Brenda Zambrano Pero aquí lo... Miren, me llamó mucho la atención a mí Que básicamente le ocurren varias cosas Que a muchos de nosotros ya nos ha ocurrido ¿Qué es eso? Ruidos, animales O bueno, no nada más animales Pues sino nuestras mascotas asustadas Por la actividad que hay en las casas Entonces, yo cuando iba viendo sus historias Me di cuenta que su caso se parece mucho A lo que ocurría aquí en esta casa ¿Qué era lo que ocurría en esta casa? Pues, nos asustaban, nos movían cosas Escuchaba que arrastraran cosas allá abajo Mientras todos estábamos dormidos Ese tipo de cosas Entonces, la diferencia es que Pues, cuando a nosotros nos ocurría eso En otra casa en la que vivíamos Pues no había celulares Ni cámaras de seguridad Ni nada con lo que pudiera yo probar todo Pero en el caso de Brenda, sí Porque también, además, tiene muchos gatos Entonces, también eso me llamó la atención Cuando ocurre actividad paranormal en mi casa Muchos me preguntan Oye, pero qué raro que tus gatos no hagan nada Y yo les digo Ni siquiera con las muñecas malditas Mis gatos se pusieron como loquitos O sea, realmente siempre han estado tranquilos Y los gatos de Brenda es lo que comenta Mis gatos están tranquilos Tienen muchos gatos Y bueno, aquí un spoiler rapidito No sé ustedes qué tanto creen Ya sabemos y ya hemos comentado en otros videos Ustedes y yo Que, o sea, siempre hay como posibilidad de todo Posibilidad de que sea un caso armado De que sea falso De que sea bla, bla, bla Y que también dejamos una gran apertura No, cómo se puede decir Un espacio grande pues Para el beneficio de la duda De que sí sea cierto Entonces, pues aquí Lo curioso Es que, bueno Ella dice Están en una casa Y bueno Pues que le van ocurriendo cosas Que se escuchan muchos ruidos abajo Mientras ellos están arriba Aquí la cosa son las pruebas de También podemos observar Que los gatos se ponen nerviosos Quien tiene gatos Sabe perfectamente Estos movimientos de los gatos De que de repente Algo capta su atención Y se ponen así como Así Viendo muy Muy Pues sí Como despacito Se mueven despacio para ver Pero no se acercan Así como cautelosos Sus gatos así actúan Entonces Los gatos no pueden actuar ¿Están de acuerdo, verdad? Entonces es lo que a mí me hace pensar Que efectivamente Sí algo está ocurriendo raro En su casa Les digo Su caso tiene aproximadamente Unos nueve meses Nueve semanas Ellos empezaron a notar Y como a poner más atención A sus grabaciones Ellos no tienen como tal Cámaras de seguridad Sino que tienen estas cámaras Furbo Que son más bien como Para echarles un ojo A las mascotas Cuando no estás en casa Entonces las tienen como Estratégicamente puestas Donde se ve mucha parte De la habitación Pues para abrir más El ángulo Y ver desde más lados A sus gatos Porque tiene pues varios Eso es la Como que Las cámaras Que ella tiene Pero pues se capta perfecto Pues todo Entonces bueno Ellos comentan Que la primera Cosa grave Que ellos notaron Fue que tenían Una virgen Así Una virgen de Guadalupe Y que de repente Se cayó Y se rompió Pero como muy misteriosamente Cuando ya tenía Mucho tiempo ahí Cuando pues obviamente No se iba a caer de la nada Y ellos dijeron Ok o sea Estuvo raro Pero tal vez Fueron los gatos ¿Verdad? O sea Pues los gatos tiran todo Pero estaba bastante pesada Pero sí así como Puede haber una posibilidad Pero de todos modos Está raro Pero bueno De ahí es que ponen Atención a más cosas Brenda comenta Que mientras ellos Están checando las cámaras Ven burbujitas Que pasan por la cámara Esas burbujitas Son orbes Y mucha gente dice No son orbes Es como partículas de polvo O son Como pues bichitos O algo por el estilo ¿Verdad? Pero no O sea Porque está la grabación De hecho se las voy a poner Está la grabación Y se ve todo limpio Nada así De que polvo y demás Todos están dormidos Es la madrugada Y de repente Empiezan a pasar Como estas orbes Entonces no fue Como de que Ay Me senté en algo súper viejo Y por eso voló el polvo Y es lo que se empieza a ver No Aparte el plus De que los gatos Empiezan ahí Como a investigar Así como que Pues efectivamente Si escuchan Que algo raro Anda por ahí Bueno Entonces Seguimos con las historias Hasta en un punto Donde ella dice Oigan Estoy que me quiero O sea Llorar De miedo De lo que acaba de pasar O sea De lo que acaban De captar las cámaras Básicamente se escucha Porque ellos ya habían escuchado Desde gente que Hablaba abajo Es decir Como si toda tu familia Y tú Están dormidos En sus cuartos Y tú escuchas Que alguien habla Entonces por ende Tú piensas Ah pues es mi papá Y el papá Piensa Ah pues es la hija Que bajó por agua Entonces La hija dice Ah pues ha de ser Mi otra hermana Y así Pero no era nadie Todos estaban dormidos Al día siguiente Cuando se preguntan Oye pues tú ¿Con quién estabas hablando? ¿Qué? No era nadie Entonces Eso era como que lo primero Pero híjole Yo creo que a mí también Me dará un montón de cosas Escuchar Se escucha claramente Cómo les están arrastrando Las sillas O algo Un mueble Muy muy pesado Así que ¿Qué les parece Si vamos a ver Para que lo escuchen Por ustedes mismos ¿Qué les parece Esto ya lo había Reportado Brenda Anteriormente Porque Desde las primeras grabaciones Se podía ver Como un ventilador pesado Lo estaban arrastrando Personas le decían Oye pero Creo que es más bien La potencia del ventilador Lo que hace Que el ventilador Como que se recorra Pero ni siquiera Está prendido el ventilador O sea literal Nomás se ve como que Pues sí Como si alguien Lo fuera arrastrando Así o empujando No sé Se va haciendo De repente Para un lado Y para el otro Así De la nada Entonces los muebles De abajo Se empiezan a arrastrar Yo no sé Cómo dormirán ellos Pero si yo escuchara Ese ruidazo Pero bueno Sí, no Sí tienen razón Cuando yo escucho Un ruidazo Un golpe Así como que Algo se arrastra Yo por ende Siempre digo Son mis gatos Porque pues los gatos Son nocturnos Y en la noche Se vuelven locos Y corren y arañan Y se trepan a todos lados Entonces pues bueno Si yo escuchara eso también La verdad yo tampoco bajaría Porque dijera Ay pues son los gatos Ya mañana veo Que rompieron O que movieron O lo que sea Y pues O sorpresa Cuando ven las grabaciones Al día siguiente Se dan cuenta Que los gatos están Pues que se mueren De miedo En una esquina Y pues que se están Escuchando un montón De ruidos Viendo que pasan Un montón de orbes Y demás Entonces pues no No eran los gatitos Hubo un par De incidentes más Todavía Antes de Pues sí De las últimas historias Y de hecho esto Muchos de ustedes Yo creo que lo vieron En TikTok Ella bajó la historia De Instagram Y lo subió a TikTok Donde está Ella y su novio Pues viendo la televisión Y de repente La tele empieza a hacer Ruidos raros Y así Bueno O sea La pantalla se empieza A poner rara Como que empieza A tener interferencia Ella está grabando Y al mismo tiempo En la parte de abajo O sea Ella está en su cuarto En la parte de arriba De la casa En la parte de abajo Está ocurriendo algo Con los gatos Los gatos O sea Levantan la cabeza Y están viendo así de Algo está ocurriendo Ahí abajo Mientras Al mismo tiempo Ellos están arriba Encerrados en el cuarto Viendo televisión Y es cuando esto pasa Ahora Ellos dicen Que hacen una Como una limpia Que les Pues que les comentan Pero que ellos Están asustados Al punto de que Se van a ir de la casa No En México Y yo creo que en todos lados O sea Haces un contrato Y hasta que se acabe Ese contrato Tú te puedes mover de casa Así es como Que la renta ¿No? Así de que Te tienes que salir En junio del 2021 Si yo me salgo En marzo O así Pues me cobran Un montón O sea No es fácil Romper un contrato E irse ¿Verdad? Entonces ella dice Es que ya casi Se va Como acabar esto Y nos queremos ir Porque de verdad Ya no aguantamos nada Y las personas Que tienen mascotas También comprenderán Porque la gente Les dice Ay pues váyanse Sí Y a dónde nos vamos Con todos los animales No es fácil Que una persona Te acepte con un perro O un gato Imagínense Dos, tres, cuatro Y entonces pues no No es opción Como que irse Y las últimas historias Que fueron hace como Tres semanas aproximadamente Ocurrió algo También tienen un globo Si ustedes son pioneros Del canal este Mis hermanas Una vez les platicaron A ustedes Una experiencia De que ellas tenían Un globo Y de que sentían Que el globo La seguía O sea No tal cual el globo Pero que alguien Con el globo Pues se los está aventando Pues así Este globo Se ve que tiene abajo Para que no vuele Porque pues el helio Pues se levanta Que tienen un contrapeso Y con tu y el contrapeso El globo se está moviendo Se ven destellos En el techo Y hasta como que Se prende una vela Las orbes Y así Y también que se arrastran Los muebles Vamos a ver No tal cual el globo No tal cual el globo No tal cual el globo Entonces bueno O sea Ella sí tiene Pues pruebas Así Pueden ver ustedes Los gatos Y demás Entonces quiero que ustedes Me digan Bueno y también Ella pone pruebas De que al mismo tiempo De que ella está en la tele De que está haciendo Lo que sea Lo que sea Están ocurriendo cosas Ahí abajo Entonces ustedes Díganme en los comentarios Que creen de este caso Yo creo que a muchos Es como que Lo que más básico Nos pasa De que se escucha Que se arrastran muebles De que se mueven cosas Bla 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 Pero les digo La diferencia es que Antes no había Este tipo de tecnología Y ahorita es más fácil Que uno capte Y lo que me gusta De este caso Es que No es Ya saben El típico de Parece que graban Con calculadora No 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 Este todo es HD Full cap Bla 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 Y pues podemos ver Qué es lo que ocurre Realmente Así que bueno Fantasmitas Díganme Ustedes Qué opinan Del caso de Brenda Y pues Si ustedes creen Que ya no sé de casa Pues esto va a detenerse Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado La camiseta Y les digo Van a ver muchos modelos más Y les van a encantar Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente Recuerden seguirme En mis redes sociales Para que se entienden De más cosas Y nos vemos Al siguiente video Los quiero muchísimo Bye